Una de las expectativas que yo tengo es crear un videojuego central de enfocada a la parte educativa. Una de las expectativas que tenía es crear un videojuego educativo. Esto lo he cumplido gracias a este curso que fue un éxito para mí. Es 100% práctico en el cual los compañeros hemos aprendido a relacionar todo lo que es de la tercera dimensión en un juego muy práctico. Así que los invito a todos los participantes que quieren ingresar a este curso porque es una maravilla y en lo cual aquí nos hacen formar como personas con esta gama de alta tecnología. Entránate y el mundo te queda muy pequeño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!